Hola, soy Dayarlene Maldonado, soy venezolana, debido a la situación del país, como muchos me imagino que ya saben, me vine para España y aquí se me hizo un poco duro ingresar en el mundo laboral. Encontré un anuncio sobre un curso sobre instalaciones de paneles fotovoltaicos. Llamé, me dieron una explicación y me increíble. Me gustó muchísimo el recibimiento, me gustó mucho que eran puras mujeres y que el curso iba enfocado al desarrollo profesional de las mujeres. Al principio uno se queda como sorprendido porque uno dice, wow, esto es un mundo de hombres. Me preguntaba, wow, ¿y cómo vamos a levantar estos paneles solares si pesan tanto? Sí, sí se puede. Nosotras podemos con esto y con mucho más. No eres tú sola que vas a montar esto que no puedo, sí puedes. Sí puedes, es un grupo, va a ser un equipo de trabajo que lo va a conformar muchas personas y que siempre van a estar allí ayudándonos. El curso fue muy completo. A nosotras nos dieron teoría, nos dieron prácticas, prácticas de laboratorio muy buenas, muy completas, de verdad que sí. Unos profesores maravillosos, maravillosos con un conocimiento muy, muy, muy completo. Nos dieron mucha motivación para hacer este curso, nos dieron muchas herramientas. Y yo le doy las gracias infinitas a Naturgy porque por medio de este curso, del grupo donde yo, del primer grupo que hicimos el curso, nosotras conseguimos prácticas en una empresa de verdad muy buena que se encarga de la instalación de parques solares a nivel industrial. Yo actualmente estoy trabajando en esta empresa con un contrato indefinido y de verdad no me lo esperaba. Y estoy muy contenta. A mí cuando me llamaron para dar un mensaje de mi testimonio, yo dije sí, no lo dudé. No lo dudé. Yo dije sí, porque si a mí me abrieron las puertas y yo pude y estoy logrando muchas cosas gracias a esta iniciativa, la Fundación Naturgy, yo quiero que muchas mujeres sigan aprovechando estas oportunidades. De verdad, termínenlo. Ustedes sí pueden. Yo siempre he dicho que el verdadero empoderamiento femenino es el conocimiento. Y si a nosotras nos dan estas herramientas para tener conocimientos y seguir desarrollándonos profesionalmente, aprovechémoslas. De verdad que sí.